Música 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 Green Rock, Green Rock debería aspirar a una talla más más puesta no, lo peor de todo no, se te goce lo peor de todo es que la logan eso bueno, bueno se apresura no puta, yo que iba a decir, era que no, está raro se me fue la laboral de Wilson no, yo le digo que por ejemplo lo que conversamos anteriormente, de hecho calor ni vía la buena esa conversación profunda ya sabes que yo como que me redefiní bueno, ya no va a mandar más chocas ah, yo pensé que iba a decir yo ahora le voy a pegar a todo el mundo, cada vez que alguien me diga algo muy bien o pesado está acá, y es la pregunta de todos los problemas del mundo, de hecho ayer estaba conversando con Paddy Hilton y me decía estábamos viendo el tema, y claro, pero de repente uno tiene mal manejo en alguna situación y ¿qué pasa es que de repente tiene un hueón que estoy manejando un hueón te tira el auto te bajai le pegai el hueón porque el loco te tira el auto y el loco es esto sí, porque va por él va por él pero entonces lo que nos conversamos la vez anterior es que como tú lo que nos comentaba esto es que somos el manejo al loco porque por ejemplo se pudo haber asesorado el loco tenía manejo y se fue a la chucha quizás ¿cachai? entonces es como que hueón es como sácate la talla ¿cachai? si se están hueando sácate la talla y tu hermana ya viño milo de 70 claro claro pero cuando dice uy como andas por casa le tiro una talla yo por ejemplo cuando un gom me huea y quiero que no me huee más le tiro una huea así muy pesado bueno pero por ahí va un poquito el manejo el bullying y todo es como que tenéis que aprender un poquito a las mamás no les gusta escuchar estas cuestiones pero es que uno como niño como escolar uno como que tiene que aprender a manejar esas hueas el bullying o sea tú podés ir por la vía acusando a tu profesor y todo también es valio pero si tú quieres resolver el problema tenís que resolverlo ahí y eso ya sea puta obviamente la hueá violenta ojalá que no pero también eso implica responderle a un hueá un hueá pesada dejarlo de humillado humillado no sé pero de alguna manera es un presentante y está muy patente acá porque Will Smith lo aceptó mal fue todo muy raro porque más encima como que el loco caminó para allá el Chris Rock no sabía no sabía si estaba lomeando o no le pega el cognete cuando se devuelve Will Smith está como con una sonrisa y va caminando como modelando entonces es muy raro la reacción es claro como un poco recién se cachó que Will Smith se enojó de verdad cuando Will Smith se sentó y le tiró la pukeá hasta ese momento era como es parte del show no sé pero ¿cómo no sabía que se hubiera en un bar en una cancha de fútbol no pero es que hay cornete ahí sí hay cornete pero estamos hablando de la ceremonia estamos hablando de la ceremonia de que está viendo toda la gente y no estáis pegándole un gol al lado estáis yendo al centro donde están todas las cámaras es raro es otra situación yo creo yo creo yo creo que lo que le pasó a Will Smith es el famoso síndrome de Tom Cruise que conocí yo inventé el concepto así que me lo apropio me lo apropio el síndrome de Tom Cruise es cuando tú llegás a una puesta de fama tan rigio tan rigio que en tu cabeza tú creís que podías hacer lo que querías entonces podías interrumpir la ceremonia de 20 millones de personas que todo el mundo está viendo pues soy Tom Cruise soy Tom Cruise puedo hacerlo ¿Puedo ir donde el Papa y hacer otro que sabe y votarlo? Sí, soy Tom Cruise ¿Puedo votarlo? ¿Puedo ser Tom Cruise? ¿Puedo ser Tom Cruise? Es un pequeño grupo pero selecto de locos que si les va la olla como Tom Cruise como Kanye West cuando el loco venía a la música ¿Perdón? Sí ¿Es bueno el músico? Sí, yo escuchaba la música del loco es bueno pero ahí está ahí está el problema el loco paró una ceremonia para decir que no, Taylor Swift no es la buena se lo ganaba a Beyoncé ella debería ganar ¿a quién le importa? A eso voy y creo que también como Will Smith sabía que iba a ganar el Oscar porque llevaba esto cuando sale producción y sale un poquito en el mundo de los bajos sabe estas cosas pero Will Smith ya llega como 4 o 5 años teniendo ganar el Oscar y haciendo películas y metiendo el lobby y esta película y luchó mucho y se juntó mucho con las familias de las serenas de las Williams para tener la plata hizo mucho lobbying para tener esto y si tú los otros competidores entonces sí como que todo estaba todo indicado que iba a ganar el Oscar y el loco lo sabía entonces un poco es como no me insucia ni noche y que se le pasó la madre el loco creyó que a lo mejor le podía pegar y que me iba a pasar a la mayor no sé de todas maneras lo peor para mí lo peor de la noche fue el discurso comiendo mierda ese fue entregado vos vas y le pegás y se caen las chuchas a un weón dale te lo puedo aceptar se te arrancó la madre a mí también se me arrancó o alguna vez se me arrancará está bien pero después ya 30 minutos después consciente de la weón ya calmadito ya más frío y defender la weón con el amor a mí esta weón me parece no que yo defiendo el amor defiendo los valores soy un hombre de paz soy un hombre de paz en la que me acabáis de pegar un colmita a un weón ¿quién me estáis hablando? ¿quién me estáis hablando? pero se te cayó la olla se te cayó la olla vivo y tengo que decir lo chiquito una mierda una mierda una mierda de la película muy flexible ah sí la película es pero que es muy una película gramática de Will Smith ya he visto 50 ¿cachai? que él gana el Oscar y Will Smith es un personaje Will Smith es un personaje que hace dos es un actor que hace dos personajes Will Smith divertido y Will Smith serio y no te hace más que tampoco es tan bueno que tampoco es tan buen actor Will Smith no es tan buen actor pero tiene mucho carisma es muy divertido es muy querible o era muy querible porque a mí a mí como que me salió un poco y claro perdió eso porque salió perdiendo el Will Smith ahora sí pues cagó con muchas cosas yo siento que hay que estar en el yo no soy como tan porque a mí igual me han pasado pues a poco entonces tenés que estar cada uno con las herramientas que tiene pero yo creo que el loco tenía muchas herramientas hay gente que uno igual tiene un equipo hay gente que pero y también que también que a lo mejor el loco tampoco es bueno con los chachazos yo no sé porque y ahí el loco se pegó el chachazo se cagó hay muchos chachazos por todos lados y después pero la saben hacer pero yo creo que el bullying el bullying y todo ese weá por ejemplo yo me acuerdo en el colegio yo mi mi escuela cuando me juntaba en un momento ya era un rollo de de muchos weón entre nosotros y yo no cachaba pues yo me enojaba al tiro y ahí aprendí porque tener que enojarse que vivir entre que el weón a mí me pasa que por ejemplo el weón que te tira la weón mal o el weón que te tira la weón buena cómo anular un weón que de repente el weón era el más weón para desviar la tensión que fue una vez que yo aprendí en el colegio y lo abrigo en la esta pues de repente viene un weón y me tiene una talla y el loco murió entonces sí y el loco le tira una weón así de repente extraordinario de los años 80 voy a tu hermana y el loco se lo cago o una pesadez es que la pesadez a mí me pasa que por ejemplo cuando hay un weón que te está huyendo y te está huyendo mucho tú armás la mesa esto no es una weón muy instantánea a menos que tengas el talento lo buscáis un poquito sí entonces vais armando el texto y después cuando el loco esperes que te tire le tiras la bomba y no te vuelvas claro podría haber hecho esto porque Will Smith podría en su discurso haber tirado así oye este weón me dijo esta weón y no estoy después de nacer o haber quedado como una víctima exactamente a ver si habría quedado él como el bueno efectivamente no hubo el buen que pegó y otra cosa súper rara que no todo el mundo está hablando es que Will Smith estaba cagado de la risa con Chris Rock y Chris Rock le tiró unas tallas muy pesadas a Javier Barmen a Javier Barmen a un fuerte huevón ahí en este medio súper pesada igual de pesada que te toca igual de pesada al lado de la risa entonces este es la imagen que quiero que vea es como ah se está ayudando de él y de él no del lado y de tu esposa ah ah no y no entonces la defensa del balón es cuando me tocan a la esposa nomás pero andate la mierda Will Smith no tienes en dónde ganar Will Smith un pedazo de pobre hueón se le fue la olla y no hay mucha defensa al sabor yo creo yo creo que Will Smith ahora para pegar un combo de más que sí a mí igual se me olvida por ejemplo yo quizás probablemente igual le hubiera pegado o no pero probablemente sí pero también claro si tú la hueá que hablábamos el domingo pasado este es un remake el que van es que van es que van ¿es que van ¿es que van falta manijo? si tú igual tenés herramientas tú tenés herramientas para salir si soy bueno para hueá estoy criado en esa hueá te lo cagás con una taja te lo cagás con una taja se creyó más famosa de lo que era si bueno hace un término foguato ¿sabes? que dice sí una carrera caché haciendo reír no se regrana no se inventa no va en el minuto caché se lo caga porque el loco creo que yo después yo vi una escena en que el loco se pedían disculpas después dio la hueá caché y el loco igual el loco dice igual que Valoyo pero se va a tener que comer si no estaba hueando también pero ¿para qué te se pone a llorar? creo que después ya se puso con el punga en la voz porque los hermanos de Chris Rock y en la ojera puse imagínate imagínate un vano a pelear o a soldar es caro es un buen Smith tocaste un buen punto que me parece súper interesante que es como si soy humorista y vais por la vía tirando ese tipo de tallas es que te va a llegar en Congo y creo que debería aceptarlo con honor o sea sí absolutamente aunque sea contraproducente Copano estaba haciendo una rutina en un bar en Estados Unidos el loco yo lo vi en su insta creo y el loco no sé si era muy raro el asunto porque había una mesa al lado del loco puta así como lo que estoy yo del televisor acá así como dos personas dos o tres personas así muy encima y el loco cachai que viene era como que si el loco se estuviera comiendo al amante era una hueva porque el loco era muy así como muy raro era como un buen adulto no sé estaba una perija cachai y el loco estaba curado parece estaba súper curado y viene el loco le tira una talla o no sé cómo fue la hueva porque igual está ahí y tal y el loco pesca y le tira una hueva y el loco saca y lo sacaron al tele claro y el loco se tuvo que comer porque igual si tú has humor y estás en ese tipo de lugares cachai está dispuesta a querer en el tomate yo creo que también eso no podías hacerte la víctima y hablar con mala libertad de expresión no no estáis tirando tallas de mierda y tocando fibra sencilla y yo creo que también ahí tenéis que excepto tiktok excepto tiktok que no tiene no se tiene con cuatro con cuatro tranquilo exacto si no puedo oye y eso es la conclusión de todo y todo bonito y la sorpresa es que nos vamos a retirar con la sonrisa de Chris Rock quien imita mejor la sonrisa de Chris Rock la sonrisa nerviosa de Chris Rock a la hora de que después que le pegamos eso chau gracias por vernos chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.